A pesar de dar un par de bases por bolas en la novena entrada, Reyes le cerró la puerta a los Giants por segundo día consecutivo para así llegar hasta este domingo, después de un par de salvamentos aislados en las temporadas de 2016 y 2020, el diestro se convirtió en el cerrador de los Cardinals para esta campaña, misma en la que ya consiguió 22 juegos salvados para San Luis. Alex Reyes, elegido al All-Star Game por primera vez en su carrera este 2021, ha destacado en sus apariciones desde el bullpen registrando una efectividad de 1,45 en 43,1 entradas lanzadas. La única preocupación que ha levantado Reyes esta campaña es sobre la cantidad de pasaportes que ha regalado 35, sin embargo, eso se compensa con la cantidad de imparables pues la ofensiva apenas le batea. 155. La única preocupación que ha levantado en la Superman, seomina Batista, ya quedó en todas las año 7,OO, se define la menor plan de la Cantela, que ha cuidado con la compassionate planta, y apre die. Gracias por ver el video